Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Victoria Delgado, preparador físico y junto a la Dirección de Asuntos Estudiantiles Santo Tomás de Viña del Mar, te damos la más cordial bienvenida a nuestra nueva sesión de acondicionamiento físico. El día de hoy vamos a trabajar glúteos y con este implemento maravilloso que tengo acá, que son bandas elásticas, ¿ya? Vamos a trabajar este tipo de banda elástica circular. Si tú no tienes, puedes trabajar con tu propio peso corporal, así que no te preocupes. Vamos a utilizar una corcholeta o más de yoga. Recuerda también tener entre tus implementos tu botella con agua para hidratarte, esencial, y una toallita para secar el sudor, ¿ya? Vamos a comenzar primero con movilidad articular. Mira, vamos a revisar movilidad articular de tobillo hacia afuera. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambia. Tenemos que elevar la temperatura corporal para evitar todo tipo de lesión. Estamos preparando nuestro cuerpo para, mira, vamos a elevar pierna. 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, vamos, 4, arriba, 5, 6, muy bien, dale arriba, 7, 8, 9 y 10. Manos en la circuna, circundución de cadera, 1, 2, 3, muy bien, 4 y 5. Al otro lado, 1, 2, 3, muy bien, 4 y 5. Mira, vamos a hacer un poquito de movimiento articular de todo hacia adentro, hacia afuera. Movimiento articular de hombros, simple, simple, doble, hacia atrás. Vamos, vamos, de nuevo, simple, simple, doble, hacia adelante. Perfecto. Mira, mentón en dirección a tu hombro. Cambia. Lento. Dale de nuevo. Perfecto. Mira ahora, para calentar, vamos a realizar un skipping cortito en el lugar. Durante 30 segundos. Ya a la cuenta de 3, 2, 1, ponele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dale, dale, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dale, dale, 8, 9, 10 segundos. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y 10. ¡Uf! Vamos, suelta. ¿Estás sintiendo el calor? Separamos los pies al ancho de los hombros. Espalda recta, abdomen contraído. Lleva la cadera hacia atrás. Vamos a hacer solamente 10 soltadillas. Vamos a bajar en dos tiempos. 1, 2, arriba, 1, 2, arriba, 1, 2, arriba, ya. Importante, vamos a mantener ligeramente las rodillas flexionadas al subir, ya. No las vas a extender completas, ahí, 1, 2, arriba, vamos con 10, dale, 1, 1, 2, 3, 4, eso, 5, esa, 6, 7, recuerda en dos tiempos, 8, vamos, últimas dos, 9, una más y 10. Mira, vamos a soltar, vamos a apoyar la mano en la pared. Vamos a hacer un balanceo. Mantengo ligeramente flexionada la rodilla. Hago un balanceo hacia adelante y atrás. 1, 2, 3, 4, y 5. Giro al otro lado. 1, 2, 3, 4, y 5. Vamos, soltamos. Ya estamos, ya estamos listos. Arriba y nada por la nariz. Exhala por la boca. Vamos arriba. Y terminamos nuestro calentamiento. Le damos ahora a nuestra clase de glúteos. Vamos, importante, vamos a realizar dos ejercicios en la primera vuelta de dos series de doce repeticiones. Luego vamos a cambiar dos ejercicios, dos series, doce repeticiones. Perfecto. Vamos a comenzar. Miren, ya estoy lista. Primer ejercicio. Vamos a separar los pies al ancho de los hombros. Vamos a mantener siempre la espalda recta y el abdomen contraído. Vamos a hacer una sentadilla, pero cuando yo bajo, empujo ligeramente las rodillas hacia afuera y subo. ¿Ya? Para hacer el enfoque en los glúteos. De nuevo. Llevo la cadera hacia atrás, bajo, bajo, empujo y arriba. Ya, vamos a realizar dos repeticiones. A la cuenta de tres, dos, uno. Vale. Uno. Arriba. Dos. Arriba. Ahí se siente el trabajo. Tres. Ay, ay, ay. Vamos. Cuatro. Arriba. Cinco. Arriba. Seis. Arriba. Vamos. Siete. Todavía queda. Ocho. Nueve. ¿Cómo trabajan esos glúteos? Diez. Vamos, baja. Once. Una más. Y doce. Segundo ejercicio. No me saco la banda elástica. La vamos a tener tal cual. Vamos a hacer este ejercicio que se llama buenos días. Pero lo vamos a adaptar. ¿Ya? Vamos a separar. Lo mismo. Pies al ancho de los hombros. Rodillas ligeramente flexionadas. Espalda recta. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Me voy a inclinar hacia adelante. Vamos a juntar las manitos. Los codos pegaditos al tronco. Vamos a bajar. Siempre con la espalda recta. Hasta ahí. Luego voy a subir. Y aprieto glúteos. Bajo. Se siente que queda el glúteo. Arriba. Contraigo glúteos. ¿Ya? No debe bajar así. Siempre espalda recta. Saque pecho. Importante ese ejercicio. Saque pecho. Y va a mantener siempre en esa posición. ¿Sí? Arriba. Contraigo glúteo. ¿Ya? Vamos a comenzar. Doce. Posición. Baja. Uno. ¡Ay! ¿Cómo se siente? Dos. Dale arriba. Tres. Cuatro. Esa. Vamos. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Vamos arriba. Diez. Dale arriba. Once. Arriba. Doce. Muy bien. Se sintió el trabajo de glúteos. Vamos de nuevo con la soldadilla. Empuja las rodillas. Ligeramente un poquito. Hacia afuera. Nada más. ¿Ya? Vamos. Bajo. Uno. Arriba. Dos. Arriba. Vamos. Tres. Cuatro. Vamos contra él. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Queda cada vez menos. Nueve. Diez. Once. Y doce. Vamos con el buenos días. ¿Ya? Posición. Posición. Y bajo. Uno. Dos. Contrae tu glúteo al subir. Tres. Cuatro. Cinco. 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 Vamos que tú puedes. Seis. Y de los siguientes ejercicios. Siete. Ocho. Nueve. Vamos. Y que acá vemos. Diez. Vamos que santo tomas tú puedes. Once. Y doce. Muy bien. Mira. Vamos con nuestros siguientes ejercicios. Vamos a utilizar ahora una colchoneta. ¿Ya? La vas a colocar en el suelo. Nos vamos a colocar la grita elástica. Nos vamos a acostar. Vamos a realizar puente para glúteos. Vamos a mantener los brazos pegaditos al tronco. ¿Ya? Me voy a correr un poquito más atrás para que me puedan ver bien. Puedan observar bien el ejercicio. Ahí sí. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Los brazos los voy a mantener pegaditos al tronco. La cabeza siempre apoyada en la colchoneta. ¿Perfecto? Vamos a elevar cadera. Vamos a contraer abdomen y glúteos subidos. Mantengo dos segundos. Y bajo. ¿Ya? Los pies tienen que estar al ancho de los hombros. Ya subo. Cuento. Uno, dos, y bajo. Perfecto. Acuérdate. Al subir contraer abdomen y glúteos. Vamos. Tres, dos, uno, arriba. Uno, dos, uno, arriba. Uno, dos, dos, arriba. Uno, dos, tres. Vamos. Uno, dos, cuatro. Uno, dos, cinco. Uno, dos, seis. Perfecto. Uno, dos, siete. Uno, dos, ocho. Vamos, que queda cada vez menos. Uno, dos, nueve. Uno, dos, diez. Últimos dos. Uno, dos, once. Vamos. Uno, dos, doce. Y ahora, subo para finalizar y me quedo. Diez segundos. Contrae. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Tres, ¿cómo estamos? Este estuvo intenso. Ah, segundo ejercicio. No se saque la banda elástica. Vamos a hacer. Seguimos con el trabajo para glúteos. Mira, vas a apoyar las manos y las rodillas. El ejercicio es el siguiente. Vas a elevar la pierna. Como que la llevas hacia el techo. Dirección hacia el techo. Y vuelve a la altura de la otra rodilla. Sin pasar la otra rodilla. Sube. Sin pasar la otra rodilla. Sube. Importante. No tengo que hacer los perros gatos. ¿Ya? Vamos. No se puede hacer esto. Eso está malo. Vamos. A la cuenta de tres, dos, uno, arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Baja controlado. Seis. Siete. Controla. No bajes de golpe. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y doce. Cambiamos de pierna. Vamos. Comienza. Uno. Dos. Tres. Dale. Cuatro. Cinco. Seis. Miración de la colcholeta. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Uno más. Y doce. Vamos de nuevo con fuente para glúteos. ¿Cómo vamos chicos, chicas? Vamos por esos glúteos. Esos glúteos de acero. Dos. Posición. Recuerda. No se debe levantar. La cabeza. Siempre pegadita a la colcholeta. Brazos pegaditos al tronco. Pies separados al ancho de los hombros. Arriba contrae lucho y abdomen. Uno. Dos. Acuérdate. Uno. Dos. Arriba. Tres. Vamos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Muy bien. Nueve. Vamos. Dale, dale, dale. Diez. Recuerda que el doce te quedas. Once. Doce. Vamos ahora así. Arriba, quédate. Uno. Contrae, contrae. Dos. Quédate. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Ahí. Mantenemos de forma isométrica y bajamos. Perfecto. Vamos con las patadas. Patadas de glúteos. Tres. Ya, pie en dirección al techo. Posición a la cuenta de tres. Dos. Uno. Dale. Uno. Baja controlado. Dos. Tres. Cuatro. Vamos. Sigue. Cinco. Tres. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Dos más. Once. Y doce. Vamos, cambia. Tres. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Una más. Y doce. Perfecto. Hemos terminado. Ahora nos vamos a la vuelta a la calma. Y acá estamos nuevamente. Nos vamos con la vuelta a la calma. Mira. Vamos a elongar en la colchoneta. Nos vamos a sentar. Vamos a extender nuestras rodillas. Vamos a cruzar una pierna sobre la otra y vamos a abrazar. Vamos a mantener. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cambiamos cruzos. Abrazos. Mantengo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Nos vamos a acostar ahora. Vamos a mantener siempre la cabeza apoyada en la colchoneta. Vamos a flertar nuestras rodillas. Vamos a cruzar una pierna sobre la otra. Encima de la otra. Y vamos a pasar las manos por abajo. Vamos a cruzar los dedos. Y vamos a empujar la pierna hacia mi cuerpo. La vamos a traer hacia acá. Ya hacia mí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Cambio. Paso sobre la otra pierna. Las manos por debajo. Cruzo dedos. Y traigo la pierna hacia mí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Nos sentamos. Extendemos completamente las rodillas y vamos a tocar la punta de los pies. Ya mantengo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Soltamos. Nos colocamos de pie. Vamos a correr esto un poquito para que no nos moleste. Y ahora vamos a elongar nuestros cuádriceps. Vamos a apoyar la mano en la pared. Vamos a tomar nuestro pie y vamos a juntar rodilla con rodilla sin que se separe. Mantengo. Mantengo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Soltamos. Cambio de pierna. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Mira ahora. Extiendo completamente la rodilla. Punta de pie. Perdón. Con la otra porque estamos con la derecha primero. Y la otra flexionada. Vas a llegar a tocar la punta de tu pie. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Cambiamos. Ahora sí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Soltamos. Nos hidratamos. Vamos arriba. Inhalo por la nariz. Profundo. Exhalo por la boca. Vamos una vez más. Arriba. Y. Hemos finalizado nuestra sesión de ejercicios con bandas elásticas para glúteos. Agradecemos su sintonía. Mira. Y también le damos las gracias porque junto a la dirección de asuntos estudiantiles Santo Tomás. Estamos muy contentos de que participes día a día junto a nosotros. Te enviamos un abrazo virtual y nos vemos en la siguiente sesión. Besos. Gracias. 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 Gracias.